SAC, Adelco Hidalgo Vos, vos, Raúl Morales Vos, Nicho Hernández Bienvenidos 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 Al espectáculo del grupo Estilo 3 Es ahora donde vamos a inicio Con la mejor música 3, 2, 1 Estilo 3 1, 2, 3 Por ahí dicen que soy narco Porque siempre odio a ver Yo soy un perro muy bravo Que labra y que también muerde Y cuando yo me ladrono Que un rayo a mí me detiene Dicen que lo verde es fina Y en eso estoy de acuerdo Que chula se ve en mis plantas Con colitas de borrego También tengo de la blanca De la que hace más efecto De acuerdo cuando era pobre De la mucha tristeza Vengan y pa' canzones Y menos pa' una cerveza Ahora compro por cartones Porque mi cartera pesa Allá por el cerro grande Tengo 26 hectáreas Tres veces tienen amapona Y otras veces en marihuana La venta ha estado sustituyendo Porque dólares se pagan En una tronca perrona Con cinco atés Me paseo Escuchando los corridos Que de mi mente les adquiero El cien por ciento poblano Y también el camotero Me acuerdo cuando era pobre Y me da mucha tristeza Vengan y pa' canzones Y menos pa' una cerveza Ahora compro por cartones Porque mi cartera pesa Ok, 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 ok Ya aquí estamos Ya aquí estamos Y ya ha sido de nuevo Con la música de los nuestros Bienvenidos a este macrojaripeo Que ya va a dar inicio Todo listo, todo preparado Y estos seguidores Y son guardias de Valtamoros A Juan Colón Estilo 3 representa Lo mejor de los éxitos Que ustedes ya conocen Y lo nuevo, lo nuevo Y nos vamos con esto Que se llama El cien por ciento poblano raza Y échale gas, primo Y nos vamos con esto No, nada más en Dorado Existen no tres chicos En el estado de Puebla También hay tantos cabrones Son zambotas y sombreros y traen sus buenos colones No se teme a la muerte y mucho menos al diablo Cuando se quieren matar, se matan como los gallos Y no se arrastran con nadie, el bicho acá en el brazo En la vista de capoblana puedes encontrar el sol Lo que sobra es marihuana y nunca nos falta el bordo Hay mujeres muy hermosas que cualquiera vuelven lotos Para los que son de Durango y también de Michoacán Nunca se metan a un río, es que no saben nadar No son venanos poblanos, no se la van a acabar Yo lo digo con orgullo, soy cien por ciento poblano No me gusta ser culero y menos todos mis paisanos Me gusta ser buen amigo aquí o en cualquier estado No es porque se ha resumido, pero lo que digo es cierto En el estado de fuerza, a mucha gente respeto No es porque sean muy valientes o por el cantilero Pero arriba todos muy cabrones, que nada le tienen miedo Bienvenidos, bienvenidos, que se escuche el aplauso por favor De todos ustedes, para ustedes mismos Damas y caballeros que ya están presentes Esperando ya este momento en que todas estas máquinas de reparo Y los señores votadores y todos los ganaderos Que van a hacer posible esta fiesta aquí en Curulco Pues se la pasa muy bien todos, damas y caballeros Y niños que hoy seguramente van a divertirse grande En la música también, en la tarima musical Sus servidores de estilo 3, desde Izúcar de Batamoro, San Juan Colón Así es que vamos a continuar en lo que nos dan instrucciones Para empezar, ya este Bacno Jaripeo quedará inicio en unos instantes más Y nos vamos con esto que dicen Y dice Y dice Una moneda en el aire Siempre he querido atraparme Y no te dejas tocar Si fueras alturas sin sospechadas Te veo volar si me espantas Porque te puedes caer y matar Baja, que aquí te estoy esperando Mi corazón se ha atacado Y desde veces a verte volar Como una moneda en el aire Te quiero atrapar Sentir con mis manos poderte besar Aquí te esperaré Tarde o temprano tendrás que bajar Tú no perteneces a este mundo irreal No sé si te dijo que era de verdad Ya no tarde Me vas a destrozar Si, 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 si Ya regresa en grata